Llegó el momento que hemos esperado toda la noche, es hora de ver a Juan Rivera entrar junto a su madre, Doña Rosa Rivera. Esta será una ceremonia muy emotiva ya que estará oficiada por su hermano, el Pastor Pedro Rivera, quien también oficiará la boda de nuestra querida Jenny Rivera. Así comenzamos esta hermosa ceremonia. ¡Gracias! Que lindo y emotivo ese abrazo entre hermanos y por supuesto también con su mamá, ya está Juan en el altar junto a su hermano Pedro que realizará la ceremonia esta noche. Y al regresar veremos entrar a la novia con un hermoso vestido que seguramente nos dejará a todos con la boca abierta. Ya volvemos con Juan Rivera y Brenda juntos por siempre en vivo aquí en Telemundo. Continuamos transmitiendo en vivo la renovación de votos de Juan y Brenda Rivera aquí en Telemundo, muy cerquita de la casa de los famosos. ¡Qué noche tan bella! Completamente en vivo Mirka, tanto los familiares y amigos de Juan como los famosos dentro de la casa están listísimos para ver a esta hermosa pareja darse el sí frente al mundo entero. Bueno, el novio ya está en el altar, como lo ven. Es hora de ver entrar ahora a los hijos de la pareja y también a la novia Brenda Rivera. ¡Gracias! 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 Hasta la novia está entrando ahora mismo, todo el mundo se está poniendo de pie y ya Juan está llorando. Un momento espectacular, estamos viendo en televisión completamente en vivo. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una corta oración Precioso y maravilloso Dios Estamos aquí porque Venimos a glorificar y alabar Tu precioso nombre Dándote gracias por esta pareja Juan y Brenda Te pedimos que todo salga Como tú quieres que salga Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden sentarse El amor Venció Hebreos 13.4 dice Honroso sea En todos El matrimonio Hay un pecado Que la mayoría El 99.9% De los seres humanos Tenemos Eso es El egoísmo El egocentrismo Y Eso significa De que siempre queremos para nosotros Estamos pidiendo para mí Y en un matrimonio No puede ser así En el matrimonio Siempre se tiene que entregar Siempre se tiene que dar No podemos estar nada más Diciendo Dame ¿Qué puedo sacarle yo a mi esposa Para yo ser feliz? ¿O qué puedo sacar de él Para yo ser feliz? Lo mejor que podemos hacer Es entregar ¿Qué puedo hacer yo Para ser feliz a mi cónyuge? ¿Qué puedo hacer yo Para ser feliz a mi esposa? Eso es lo que tenemos que pensar Si es que queremos un matrimonio Feliz Y exitoso Si notamos En la mayoría de los divorcios En ese divorcio Tuvo que haber una pareja Un ser humano Un cónyuge Que tuvo mucho Egocentrismo Que fue muy egoísta Pero Dios Quiere que su matrimonio Sea Bendecido Y creo que ustedes Han llegado aquí Ante mí Para renovar sus votos Y es muy importante Que los estén renovando Siempre para Recordar Lo que le prometiste Aquella vez A Brenda Y lo que tú le Prometiste a él Aquella vez que se casaron Efesios Dice A las casadas Casadas Estén sujetas A sus maridos Como cabeza Del hogar Y a los esposos Dios les dice Esposos Amad A vuestras esposas Así como Cristo Amó A la iglesia Ya Estás dispuesto Rápido A darle Y entregarle Estos votos Y hacer estos votos Al Señor Y a Brenda En este momento Tómense de la mano Si ustedes Están dispuestos A hacerlo Si no Pues nomás Tenemos la fiesta Pero hagan Pero hagan estos votos Porque es muy importante Juan Prometes ante Dios Y ante todos estos testigos Amar Cuidar Proteger Y serle Fiel a Brenda Hasta que la muerte Lo separe Brenda Aceptas a Juan Como tu esposo Amarlo Cuidarlo Valorizarlo Y ser Su amante Por el resto De sus vidas Hasta que Dios Los separe Si Vamos a hacer una oración Padre Gracias por esta hermosa pareja Bendíceles Y que este matrimonio Llegue Hasta que tu Los separes Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Juan Tengo entendido Que tienes una sorpresa Si Brenda Yo no sé Mucho de estas cosas Right Yo le compré Este anillo Hace como seis meses Y se lo di Pero no le quedaba O se lo mandé a hacer A su tamaño Y este es el anillo Que le voy a dar ¿Se tiene que dar Uno nuevo cada vez? Sí ¿Sí? ¿Sabe? El más grande también Squitty Ven para acá Squitty guy No, pues es el vestido Wait Where's your ring? Oh Go ahead Your words Here Wow Que precioso Johnny No supe cuál escoger No supe cuál te gustaría más No 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 ¿Eso te da lato? El de la próxima. Mi hija de rama. ¡Oh, Dios mío! Un aplauso fuerte al Señor. Yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Usted puede darle? ¿Puedo? Un beso. ¿Puedo? ¡Wow! ¡Qué momento tan lindo y hermoso estamos viviendo juntos! Al regresar, Juan y su hermana Rosy van a interpretar un tema que seguramente también los va a dejar. Con lágrimas en los ojos. ¡Gracias!